Y ya nos metemos en el torneo nacional de clubes, tres partidos que tenemos para observar hoy. Arrancamos por el domingo, vamos a hacer un poco repartida la cosa. Arrancamos con el encuentro que se disputó en la ciudad de Silda Polier. Allí estaba Artigas de Silda Polier recibiendo al Club Atlético Universal, el equipo aliverde que arrancó ganando en este campeonato. Y tenía su segundo partido frente a este rival, que es Artigas de Silda Polier. Buen triunfo de Universal, que lo fue ganando durante todo el partido, pero lo resolvió con contundencia sobre el final. Vean las mejores jugadas, los goles de este triunfo aliverde frente al conjunto de Artigas de Silda Polier. Se jugaba en el estadio del equipo de Artigas de Silda Polier y estaba local, que enfrentaba a un Universal que viene de una victoria en su debut. Y el conjunto de Artigas, que viene de una derrota en su propia cancha cuando debutara frente al conjunto de Wanders de Santa Lucía. Ahí está el comienzo del partido, el pitazo inicial. Y es Universal el que va a tomar la iniciativa en este encuentro. Un Universal que de pique nomás se va con la intención clara de llegar sobre el arco. El centro, pasado segundo palo, el cabezazo de Martín Díaz, la pelota que pasa por encima del travesaño. Otra vez es Universal el que ataca, es Diego Gasco que combina con Pedro Vico, este que intenta el pase del Chepe. Otra vez para Gasco que entra, el remate, el rebote y la pelota termina siendo de Castro, el arquero del conjunto de Artigas. Gasco descolgándose nuevamente por el sector derecho, manda al centro el cabezazo de Vázquez. Se va perdiendo cerca del palo derecho, fue una muy buena llegada del conjunto de Universal. Que bien que se eleva Vázquez, es dificilísimo marcar al centro delantero de Universal. Otra vez Gasco, un delantero más, el pase para Martín Díaz. El centro de Martín Díaz, el remate del Chepe, esto también Brito y la pelota la terminan sacando. Sigue atacando Universal y el callejón derecho es propio. Le pega al Chepe, que vean cómo revienta el travesaño Héctor Damián Britos, que le pega casi cayéndose, pero le pegó bien a la pelota. Después el balón se está yendo afuera, vean cómo le pega. Ya pasaba la línea del arquero que estiraba su mano, no llegaba y esa pelota caprichosamente da en el travesaño. Gran intento del conjunto Universal que llegaba. Ahora es el conjunto de Artigas, intentaba primero Berriel, después Bardallo. Después la falta sobre el jugador Bardallo ahí. Una falta sencilla cuando Cerdeiro intentaba sacar el balón. En el remate de Berriel, la pelota que rebota en la barreda, termina perdiendo el balón. Y una linda oportunidad que se pierde el conjunto de Artigas. Y acá una falta, una dura entrada, muy dura. Va a ser cartón amarillo para el jugador Quiroz, el jugador del equipo de Artigas. Y bien sancionada. Toca rápido el conjunto Universal intentando una jugada. Pedro Vico que igual intenta ese centro. Y después el error de la última zona, casi le sirve la pelota a Martín Díaz que llegaba. Bien, posibilitando la chance de gol. Otra vez Vico por derecha, remata, cruzado y afuera. Estuvo cerca ahí, nuevamente Universal. Buena habilitación por parte de Vázquez. Bueno, el remate de Pedro Vico, cruzado, se fue algo ancha. Algún tímido intento del conjunto de Sila Poliera y el centro de Fabricio Martínez buscando Barriel. Pero muy bien Bachino en el fondo, sacando esa pelota. Tiro, rebota en la barrera, la vuelve a tomar el Chepe Britos. El centro de Britos y aparece Martín Díaz ahí atropellando. Pide en falta, no se la da al árbitro. Y Martín Díaz que convierte el primer gol del partido para el conjunto de Universal. Que a esa altura ya era merecido, era mucho más que su rival. Y aparecía con una muy buena jugada por derecha del Chepe Britos, el centro. Y sí, hay falta de Martín Díaz. Se apoya claramente en el jugador de Artigas de Sila Poliera. Desestima el árbitro, creo que en un error. De todas formas, esto no quita los méritos de Universal al llegar al tanto, ¿no? Pero para mí hay falta clara de Martín Díaz en la jugada. Pero poco le iba a importar a Universal si el gol era validado. Universal que se ponía 1 a 0 en el marcador, algo que marcaba justicia. Eso tenemos que aclararlo también, marcaba justicia. El intento ahora por parte del conjunto de Artigas. Y la falta, por parte del jugador de Universal, de Vélez. Es que comete la falta y se va a llevar la tarjeta amarilla. El jugador del conjunto de Universal. El centro al área y es Ruiz que con una mano termina despejando cualquier posibilidad o intento del conjunto de Artigas de Sila Poliera. Buen centro, ¿eh? Pero defendió bien Universal ahí por parte de Ruiz que llega con su mano. Estaban todos defendiendo también hasta Vázquez. Estaba en su área tratando de defender. Sigue atacando Universal Martín Díaz que va por derecha escapando bien Martín. El centro y ahí no llega nadie pero le va a quedar a saco el remate de Gianluca. La pelota rebotaba y se termina, la termina despejando. Y ahora es Vázquez que intenta el mal rechazo. Otra vez Vázquez que va pero había cobrado falta el árbitro cuando atropellaba a Martín Díaz. En la oportunidad esta vez agarrón de Martín Díaz cuando Vázquez ya llegaba para tratar de convertir el segundo tanto de Universal que era mucho más que su rival. Gasco que intenta, le pega de zurda y otra vez el travesaño se lo niega al conjunto Alvieras. Qué bien que le pegó ahí en la oportunidad Diego Gasco otra vez Universal de media distancia intentando llegando sobre el arco del conjunto de Artigas de Sila Poliera. Un nuevo gol que se lo pierde Universal que fue mucho más que su rival. Ustedes ven las imágenes, son claras y elocuentes. Acá hay una falta para mí clara sobre Fabricio Martínez que no la cobra. Después cobra la otra. Para mí la pierna arriba del saco es clarísima. Dijo que no el árbitro y después termina cobrando la segunda falta. Y el tiro libre para el equipo. Ahí está la amarilla para Martín Díaz. El remate, la pelota que rebota y termina yéndose afuera. La posibilidad por parte del equipo de Artigas que no llegaba. Sigue intentando Artigas pero el final del primer tiempo con este triunfo parcial. Ya nos metemos en el segundo tiempo y creo que la tónica va a ser la misma porque es Universal el que va a seguir tomando la iniciativa. Es Universal el que va a comandar las acciones. Va a llegar bastante tarde la contundencia en el marcador para quedarse con esta victoria. Pero creo que era muy superior el rendimiento de un equipo contra el otro. Una buena llegada ahora otra vez del equipo de Universal. El remate de Britos y la pelota que se va por encima del travesaño. Otra vez Vázquez intentando, dribileando, llegando. El pase para Diego Gasco que jugó todita la tarde solo. Le pega pero algo mordida y la pelota termina siendo de Castro. Nuevo balón recuperado por Universal. Otra vez Gasco que fue buena figura. El pase para Pedro Vico y este que no le puede entrar de primera y después se le termina yendo esa pelota. Era una buena oportunidad de conjunto de Universal. El Chepe que la cambia para Claudio Bravo que ya estaba en cancha. Se viene Claudio con un terreno enorme. El centro de Claudio le queda para el remate. Lo tiene ahí Vázquez pero no le puede entrar bien. La media vuelta y la pelota termina. Y acá Martín Díaz se la cede a Vázquez increíblemente. Cómo le erró de lleno a la pelota la termina pifiando. Cuando se preparaba para fusilar al arquero se lo perdía otra vez Universal. Lo peligroso era que en algún momento podía ocurrir esto. Cuando Fabricio Martínez que llegaba sobre el arco de Universal. Pero en esta oportunidad Ruiz ganaba y bien. Otra vez el equipo albiverde. Otro remate más por encima del travesaño. Se lo perdía el conjunto de Universal. Intentaba de alguna manera buscar el arco rival. Y ahí hay una falta, una entrada. Y acá va a venir la amarilla para Claudio Bravo. Que termina cometiendo falta. Pero primero está este pisotón de Abraham. Y después sí. La falta de Bravo. Que termina siendo amarilla para Claudio Bravo. Bravo en la oportunidad. Y bueno. Que había quedado sentido Berriel. Ahí va la amarilla para Claudio Bravo. Pero no pasó zozobra. Era Universal más. Acá escapa notable. Vázquez, Vázquez que sigue. Vázquez que va. El centro de Vázquez le va a quedar a Claudio Bravo. Se le va un poquito larga. Y después cuando le pega la pelota termina yéndose afuera. Pero ya cuando Vázquez levantaba el centro. El balón ya estaba afuera. Otra escapada de Vázquez. Esta falta fue dura. Por parte de García. Quien termina recibiendo el cartón amarillo. Algunos pidieron roja. Si hubiese sido roja. Nadie podía quejarse. Nadie podía quejarse. Podía haber sido perfectamente roja. El intento ahora de Manuel Rodríguez. Y recibe la amarilla Manuel Rodríguez. Le dice de todo al árbitro. Ahí lo vemos nuevamente. Y ahí aparentemente simula. No hay falta. Y bueno, eso es lo que ve el árbitro. Ya está Iturburu en cancha. Se viene Iturburu. El toque al medio lo tiene Vázquez. Vázquez que ve. Está solo el Chepe. El Chepe que le pega. Y Castro notable el arquero. Otra vez. Y sigue el peligro. Ahora es Martín Díaz que le pega. Chingueada. Le queda para Vázquez. Vázquez trabado. Tampoco le puede pegar bien. Le queda para Abraham. El remate Abraham. Y pasa muy cerca del palo derecho. Pero qué increíble, ¿no? Nos quedamos con estas dos. Con los remates al arco. Primero, la tapada de Castro ante el remate del Chepe. Y después el remate de Abraham. Pasando muy cerca del palo derecho de Castro. Pudo haber sido el gol del conjunto de Universal. Sigue atacando el Aliverde. Otra vez. Ahí aparece Iturburu. Y acá piden falta para mí. Ustedes van a ver. Le toca limpita a Munch la pelota. Vean ahí. Ahí. Justito, justito. Y después, claro. Después que le tocó el balón. Pasa el jugador. Y cae. Intentaba de alguna manera Artigas. Pero no llegaba. Y es el Chepe Brito que pone en carrera a Iturburu. Gana en velocidad. Y llega ahí a tocar. ¿Qué toca? El pie y pelota. Protesta la gente de Universal. Claramente la jugada. Porque había desestimado. Es falta. Claramente le pisa el pie a Iturburu. Lo va a observar en línea. Ahí lo vamos a ver. Es en línea el que le avisa al árbitro de la falta. Y eso trae. Tras cartón viene la expulsión del técnico de Artigas. Y después el remate de Cerdeiro. Que se va por encima del travesaño. Y una linda oportunidad para el conjunto universal. Vean. Son todas jugadas de Universal. Que había sido muy superior a su rival. Nuevamente. El centro de Claudio Bravo. La pelota que va. Cerrada. Y el primer palo gana Castro. El que escapa es el Chepe Brito. Se va metiendo en el área. El toque atrás. Y ahí el que no puede entrarle. Es Martín Díaz. Centro del Chepe. Y el despeje. Por parte de la última zona. Del conjunto. Y otra vez el Chepe y la pelota. Quedan las manos del arquero. Brito que manda otro pelotazo. Y Tururu que se confía en el cabezazo. Y no le da bien. Acá alguna tímida llegada. Virriel que intenta con esta chilena. Pero sin problema sale Ruiz. Y se queda con el balón. Y Tururu que va. Y Tururu que escapa. Se va a meter en el área. No. Prefiere el remate cruzado afuera. Pasa ancha esa pelota. Matías Abrán. El pase para Vázquez. Le queda para el Chepe. Qué golazo. Impresionante. Impresionante el gol de Héctor Damián Britos. Un verdadero golazo. De el número 7. Gran jugador que tiene Universal. Es la manija futbolística que tiene el Albi Verde. Y ahí lo demuestra también llegando al gol. El Chepe Héctor Damián Brito. La deja Vázquez. Y ahí vea. Cuando baja la calza toda. Todita. Todita. Y se le cuela en el ángulo superior izquierdo. Un verdadero golazo. Un golón. Como se dice habitualmente. Principalmente el de Universal para festejarlo. Y mucho por parte de la falange Albi Verde. Que en buen número se hizo presente en Esildapoliar. Ahí veíamos el festejo con Vázquez. Con Martín Díaz. La facturación por parte de Brito. Y sigue de largo Universal. Porque ya estaba terminando el partido. Mandando en la cancha. Y creo que esto se ajusta más a lo que fue el trámite del partido. Y Tururo que va por izquierda. El centro. Y Juan Pablo Ornes que hacía un ratito que había entrado. Tiene que estirar el pie para anotar el tercero. Y definitivo. Para la victoria del conjunto de Universal. Que termina ganando con justicia. 3 a 0. Creo que el resultado es elocuente. A pesar de que demoró el conjunto de Universal. En asegurar este partido. Pero en el trámite ya lo tenía asegurado. Porque mostraba superioridad ante su rival. Segunda victoria consecutiva de Universal. Que sigue puntero. Que tiene los dos partidos ganados. Y mostrando que aspira a cosas importantes. En este torneo nacional de clubes. Universal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.